Bueno chicos y bueno vamos con un vídeo de última hora, no tenía pensado hacer nada más pero aseguran que Memphis Depay mañana será el nuevo futbolista de Barcelona, vamos a ello Bien pues como decía ya estaba en el sofá después del partido, iba a hacer el amor ahora mismo Pues bueno, noticias de última hora, primero habló el director deportivo Junino sobre Depay que dijo lo siguiente Depay tiene un acuerdo con el Barça, es posible que mañana se vaya al Barça pero no es seguro Primero estas declaraciones del director deportivo del Olympique de Lyon, lógicamente cuando dice eso es por algo Que tiene un acuerdo Depay con el Barça y es posible que mañana se vaya pero que no era seguro Y ahora hace escasos minutos Gianluca Di Marchio, uno de los mejores periodistas del mundo, asegura lo siguiente Memphis Depay se unirá mañana al Barcelona, así lo aseguran Memphis Depay será nuevo futbolista de Barcelona mañana Esto es lo que están informando, mañana también según Onda Cero, Alfredo Martínez viajará a Barcelona Viajará a Barcelona Memphis Depay Pero es que atención porque no acaba aquí la noticia Hablan también de Erick García Mañana va a ser un día movidito en el Barcelona Mañana va a ser un día muy interesante y pueden pasar cosas Como parecía que ya no iba a llegar ningún fichaje más Pues mañana se esperan dos fichajes en el Barça Hay que recordar mañana se termina el plazo del mercado de fichajes Y puede ser Erick García y Memphis Depay Mañana dicen, Erick García casi con total seguridad será jugador del Barcelona según Alfredo Martínez Y también asegura que mañana Depay viajará a Barcelona Esas son las dos informaciones a día de hoy a la una de la noche ya en España Vamos a ver mañana qué pasa Mañana atentos porque puede haber muchas informaciones Y muchas noticias importantes O es mañana o es nunca Esto está clarísimo ¿Por qué? Porque mañana, como digo, se termina el periodo de fichajes Lo de Memphis Depay ya son muchas fuentes Son demasiados medios de comunicación, como digo Desde Onda Cero, desde Sport, desde todos los medios Incluso el director deportivo asegura que Depay jugará en el Barcelona Por lo cual me lo creo al 100% Me lo creo al 100% lo de Memphis Depay Porque no te queda otra que creértelo Y Erick García, esto es según Onda Cero Que mañana será nuevo futbolista de Barcelona Creo que los dos son buenos fichajes Creo que el más prioritario, en mi opinión, es Erick García En la defensa hay que reforzarla Para mí es una prioridad reforzar la defensa, los centrales Y Erick García es una opción perfecta Conocedor de la casa, conocedor de la filosofía Experiencia en la Premier Barato porque termina el contrato el año que viene Saldrá en torno a 18-20 millones de euros Creo que Erick García es un futbolista que todos queríamos Y que todos queremos Por lo cual, contentísimo con esta información Ojalá sea cierto y mañana Erick García sea el nuevo futbolista Del Barcelona Ojalá Como digo, hace falta Y luego está Memphis Depay Que yo creo que no es tan necesario Sí que es cierto que mucha gente dice que hace falta un 9 Que hace falta gol, etc Pero es que Memphis Depay No es un goleador, o sea, no es un 9 puro Es un extremo que puede jugar como 9 con estilo Ansu Fati Ni más ni menos Nos puede dar más chance arriba Sí, nos dará más recursos Nos dará más rotación Por supuesto que sí Pero no es una prioridad Pero sí lo era para Ronald Koeman Por lo cual, yo acepto Acepto la opinión ¿No? Y lo que quiere Ronald Koeman Ronald Koeman lo ha pedido Lleva pidiéndolo muchísimo tiempo Y también dicen que está todo pendiente De qué pasa con Dembélé Todo en escasos días Que Dembélé se quedaba al 100% Pues ahora dicen que el Manchester podría volver a intentarlo Claro, hoy el Manchester Ha perdido 1-6 Contra los Spurs de Mourinho Entonces, claro Como que ahora mismo urge Fichar a alguien Para limpiar lo que ha pasado hoy Esos 6 goles en casa Pues dicen que si Cavani Que si Dembélé Que van a volver a la carga A por un gran fichaje Veremos a ver Es decir Quedan Menos de 24 horas Para que se termine El plazo De mercado de fichajes Y ahora mismo En el Barça Puede pasar de todo Puede pasar Absolutamente de todo Desde que futbolistas Que pensábamos ya Que no se iban Se pueden ir Como es el caso de Dembélé Luego Todivo Parece que está claro que se va a ir Rafinha Hoy decían que se iba a quedar seguro Veremos a ver Y sobre todo eso Dos fichajes que yo ya Me temía lo peor Sí que es cierto Que siempre dije Que yo pensaba Que podían pasar cosas El último día Y que me extrañaba Que tanto que ha sonado Estos dos nombres No viniesen Me extrañaba mucho Y más por los precios Porque si hablamos Que son precios De 100 millones 70 60 millones Pero por este precio O sea 25 más o menos Millones Memphis Depay O menos Y lo mismo Eric García Yo creo que no se podían dejar Pasar estas oportunidades No se podían dejar Esa par Así que vamos Al que pasa Como digo Esos información De muchísimos medios De comunicación Lo podéis buscar En cualquier sitio Y bueno Encantado Encantado Si esto es cierto Mañana Atentos a las noticias Porque va a haber De todo Por supuesto Haremos el análisis En frío De lo que ha sido Hoy el partido Hoy he hecho un análisis En caliente Mañana en frío Analizando bien todo Y mañana Noticias del Barça Que seguramente Haga directo En tweets ¿No? Hasta las 12 Rollo Si no hay ninguna noticia De 9 a 12 En directo Esperando noticias Y viendo Cual es el cierre De mercado De fichajes Que siempre es bonito Y siempre pasan cosas Siempre hay sorpresas Siempre hay sorpresas También os digo una cosa ¿Qué necesidad tenía el Barça De alargar hasta el último día Último segundo minuto Para fichar a Eric García O a Memphis Depay Si saben el precio Desde hace un mes O sea El Barça sabe el precio Desde hace un mes ¿Para qué esperar tanto? ¿Para qué? Sí que es cierto Que dicen que depende De la marcha De Dembélé Etcétera Pero aún así Supongo que Memphis Depay Dependa un poco De la marcha De Dembélé Puede ser Pero Eric García no ¿Por qué esperan tanto? Yo no lo entendí mucho Pero bueno Lo dicho Quiero que me dejéis en los comentarios Esta última hora ¿Qué os parece? Los dos posibles fichajes Del Barcelona Eric García Y Memphis Depay ¿Os creéis esta información? Yo ahora mismo Me creo más La de Memphis Depay Por todos los medios Que lo están diciendo O sea Son demasiados Es porque algo hay Incluso El propio Lyon Lo ha confirmado Y Eric García Según Onda Cero Vamos al que pasa Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal!